No soy mejor que vos y no seré perfecta A medio camino por andar cayéndome y volviéndome a parar Aprendo del error y creo que el destino Se escribe con gotas de sudor No temo a la herida ni al dolor Y ahora sé muy bien a dónde va la vida Y no hay mentira que me engañe y a nada vendo la razón Que digan lo que quieran Que las palabras vienen y se van Que yo soy como soy en realidad Quiero vivir a mi manera Que digan lo que quieran Yo tengo ya mi brújula interior Me importa lo que dice el corazón Y se voy bien a dónde va Que digan lo que quieran Me acostumbro a danzar al borde del abismo Y allí la mentira y la verdad son parte del tiempo que se va La vida es el color de que yo quiero verla Por fuera es un juego de ilusión y nada es verdad si yo no estoy Y ahora sé muy bien Y ahora sé muy bien Y ahora sé muy bien a dónde va la vida Y no hay mentira que me engañe y a nada vendo la razón Que digan lo que quieran Que las palabras vienen y se van Que yo soy como soy en realidad Quiero vivir a mi manera Que digan lo que quieran Yo tengo ya mi brújula interior Me importa lo que dice el corazón Y se voy bien a dónde va Que digan lo que quieran Con la energía arrolladora que nos caracteriza Esto se hace un descontrol Si querés que Miguel Gane la voz uruguay Mandá Michelle al 70-20 Me dice el pie perfecto No, si ella para hacer campaña Es como manda hacer Es que mirá ¿Cómo vas a hacer campaña con esto? No, no, no Y las dos juntos se potencian ¿Vale? Sí, no Yo quiero que este dúo aparezca en algún seminario Obviamente ¡Rebueno! ¡Vamos! Se gira juntas ¡Vamos! Tremenda, tremenda Y con este tema aparte Total Bueno, Michelle Ya demostraste que sos muy poderosa Por eso estás en este lugar tan merecido Y espero que la gente sepa apreciar eso Que tenés tan diferente Tan distinto Que te hace única Así que lo mejor para vos, Michelle Gracias Lo mejor para vos Y a votarla Vamos a pedir que la vote Porque es tremenda Tremenda cantante, Michelle Me encantó Tenemos un saludo muy especial Creo que hace un rato lo pediste A ver, a ver Sorpresa No, me muero A ver ¡Ey! ¿Cómo anda? Todo el equipazo de La Voz Uruguay Qué lindo estar de alguna manera cerca de ustedes nuevamente En esta oportunidad Algo súper especial Porque Luana De quien soy recontra fan Tiene a una tremenda artista con alma rockera Estuve viendo sus presentaciones Amante de ACDC Yo le deseo todo lo mejor A ponerle mucha garra Y que digan lo que quieran Igual esos coach que tienen Aprovecho para mandarle un beso gigante A Rada A Valeria A Agustín Y a toda la producción de La Voz Uruguay Muchas, muchas, muchas gracias Noe, te quiero Estás haciendo un trabajo increíble Le mando un beso grande a todo el Uruguay Y vamos de arriba, Michelle A darlo todo con que digan lo que quieran ¡Chau! ¡Vamos! Ese primer día supe que te amaban ¡No, por Dios! ¡Vamos!